Diputado Gerardo Fernández Noroña, aspirante a la presidencia de la República Mexicana. Gracias por su tiempo y bienvenido al primer episodio de Zurdazo. Empezaré citando textualmente palabras suyas del 8 de marzo. La definición cupular está, quien tenga ojos para ver, que vea. AMLO tiene una reunión con mujeres, invita a Claudia, que además de mujeres, jefa de gobierno. A Adán Augusto, que es secretario de Gobernación. A Marcelo Ebrard, que no tendría que estar ahí en su condición de castiller. Quiero pensar que los invitó en su condición de aspirantes. Y yo volvería a preguntar, ¿por qué la discriminación, compañero presidente? Hasta aquí coincido plenamente y suscribo. Pero enseguida usted dice, yo no he pedido piso parejo ni lo pido. Sé que no lo habrá. Al respecto le pregunto, ¿qué otras razones lo impulsan a no pedir piso parejo, además de saber que no lo habrá? Sí, bueno, primero, como ya ves que los del INE son culebras, no, sí, en su momento pretendo ser el relevo del compañero presidente, ser candidato de la coalición Morena-Pete Verde, pero estamos en una situación singular porque no hay campaña, no es campaña, pero se discute quién puede ser y entonces en ese marco estamos. Y de ese marco las aspiraciones pues están ratificadas por los cuatro compañeros y una compañera. Y efectivamente el compañero presidente ha habido dos momentos particularmente que yo he sentido la necesidad de decir, ¿qué pasa aquí? Que es cuando se inauguró la refinería de Dos Bocas, que yo estaba invitado por Rocío Nález, tenía una invitación, y de repente me desinvitan porque el compañero presidente toma el asunto, invita a todo el mundo y yo soy secretario de la Comisión de Energía, jugaba un papel muy relevante, soy de la gente que más conoce del tema, y yo consideré incorrecto, hice un reclamo en su momento, yo estaba en la permanente y desde el espacio de prensa de la permanente hice un reclamo muy firme, muy enérgico, de compañero, pero muy claro, y él no dijo nada y modificó, modificó cosas. Entonces, Morena mismo, a Mario Elgado yo le mandé una carta diciéndole, oye Mario, mándase una carta a los gobernadores, gobernadoras de nuestro movimiento, diciendo que piso parejo para los cuatro y no me incluyes, cabrón, y que me excluya el reforma de sus encuestas, el universal, el financiero, bueno, pues yo entiendo, bueno, tal Heraldo que es mi casa editorial no me incluye, no la chingan, se los acabo de reclamar, pero que tú que eres mi compañero me excluyas es incorrecto, cabrón. Entonces él corrigió, hizo un video muy de compañero, hubo modificaciones en la actitud de Morena, superándose sectarismo, y ahora otra vez, porque en este 8 de marzo, se invita al compañero presidente a tres de los aspirantes, y comete dos cosas que a mí me parecen incorrectas, dos conductas reclamables. Meterme en el mismo saco de Monreal, porque somos los dos excluidos, y la gente no va a entender, digo, no hay ninguna razón, pero además que esté en ese saco con respeto al compañero Monreal, pues es incorrecto, es incorrecto. Y segundo, no hay piso parejo porque naturalmente no puede haberlo. A ver, cuando yo digo, a ver, Marcelo Ebrard dice piso parejo, no, bueno, ya quisiera yo una cancillería un domingo, que aún no se halle, si fuera yo casi el que estaría yo pidiendo piso parejo. Esto no tiene sentido. No, a ver, Marcelo usa un eufemismo para reclamar el fenómeno de la cargada, que cuando era el PRI, una vez que definían al candidato, todo el mundo se olvidaba de a quién había apoyado, lo apuñalaba y su ágatela se iba a apoyar a quien había sido designado a dedo. Hoy es anticipado. Todo el mundo le lee el pensamiento al compañero presidente y dice, la cargada es tal persona y todo el aparato está volcado ahí. Ese es, a mí me parece, el reclamo que Marcelo hace, pero si no es piso parejo, porque que Adán Augusto es secretario de Gobernación, pues es legítimo. Y que desde ahí aspire, pues es legítimo. O el canciller, o mi compañera Claudia Sheinbaum, desde la jefatura de gobierno. Bueno, y el piso es disparejo, porque Monreal mismo, que tiene la coordinación de los senadores, pues tiene una estructura, recursos, un espacio mucho más fuerte que el que yo tengo. A eso me refiero, de que no hay piso parejo, ni puede haberlo. Un ciudadano de pie que compitiera contra mí, pues yo le llevo la ventaja de la tribuna. No hay piso parejo, eso no puede haber. Lo que debemos parar es el sectarismo, es la intriga, es la exclusión, es la desinformación, es el uso de los aparatos del gobierno para favorecer una candidatura, porque eso lo hemos combatido toda la vida y no vamos a validarlo ahora. Y cierro mi largo comentario. Yo le pregunto en las asambleas a la gente, a ver, alcen la mano los que estén de acuerdo que el compañero presidente designe. Y algunos alzan la mano. A ver, ahora los que crean que es el pueblo, todo el mundo alza la mano. Y entonces yo les digo, miren, es que a mí me dicen compañeros de buen nivel, está haciendo el pendejo Noroña. El presidente va a decidir. Ah, cabrón, le digo, yo sé que somos el PRI. El presidente ya escogió. O sea, lo mejor. Dicen a los, digo. Exacto. El presidente ya escogió. ¿Qué es lo que yo digo? Quien tengo para ver que vea. La cúpula ya decidió un camino, pero el pueblo va a decidir. Porque no somos el PRI y no estamos simulando. Está toda la inercia para que una persona sea quien tenga la candidatura. Pero la gente decide si acepta esa inercia o dice, eh, no, queremos por acá. De acuerdo con usted. Voy a continuar citándolo textualmente, lo que dijo en ese día. Veo la absoluta facciosidad de la cúpula que ya decidió y no me quejo. Solo señalo. Continúo. Y la verdad es que es incorrecto. Compañero presidente con toda su grandeza se ve pequeñito con esas maneras. Con estas formas totalmente incorrectas. Mandándole a los medios y a todo el mundo la señal. Sigan discriminando. Sigan dejando fuera. Sigan minimizando a pesar de que el respaldo popular sea creciente. Y le soy sincero, lamento mucho coincidir con usted en la parte en la que dice que se ve pequeñito el presidente con ese tipo de conductas. Pero razón no le falta. Y le pregunto, ¿qué consecuencias cree que puede acarrear el evidente piso disparejo en la elección del candidato o candidata del movimiento? Más evidente de lo que debiera ser el piso, que es disparejo de por sí, pero no debiera hacerlo tanto. ¿Qué consecuencias considera que pudiera acarrear si se mantiene? Fíjate que ahorita que lo leíste, nadie lo ha sacado así. Que efectivamente es textual. Lo que dijo, lo que dije, es muy fuerte. Es muy fuerte. Y como también lo dices, es correcto. Porque no es un trato de compañero. Estamos apenas superando el sectarismo morena. Se va a decir, no, no, no. A ver, Noronha tiene derecho, aunque no lo proponga el PT. Es un compañero valioso. Las se abren y tal y todo. Y viene una actitud de este tipo. Y entonces el mensaje es a cerrar filas. A cerrar filas. No pasa, no. Y eso no ayuda. No ayuda a la unidad. Porque, a ver, si a mí me derrotan, pues así está. Pero si es... Que lo derroten bien. Sí, claro, en buena lid. En buena lid. Pero inclusive, si me derrotan a la gacha, pues también no tengo problema. Fíjate lo que digo. No tengo problema. ¿Con qué tengo problema? Con que no me derroten y encima impongan. Porque yo no tengo en este momento garantía de que vayan a respetar. Estoy diciendo algo muy fuerte. Yo no tengo esa garantía. O sea, yo... Es que con las señales... Exacto. No puede haber garantía. Exactamente. Ese es el problema. Porque ahí es un insulto a las personas que tienen ojos para ver. El hecho de que hagan como que no ven que en todos los comentarios de las publicaciones de Facebook, cuando ponen encuestas en las que no se incluye usted, en todos o en el 90% de los comentarios, el clamor popular dice Noroña. El hecho de que hagan como que no ven que hay encuestas... En las encuestas transparentes, me atrevería a decir en el 100% de las encuestas transparentes que son las de redes sociales, usted aventaja al resto de las corzolatas por mucho. Y me parece que el hecho de ser expertos en hacer como que no vemos, en hacernos de la vista gorda, es una práctica históricamente de derecha y combatida por la izquierda. Y es lamentable verla ahora. Yo ahí te diría un matiz, inclusive que suaviza un poco lo que planteas. En las redes son sondeos, en realidad. La gente vota libremente. Si tú quieres, vas. Y si no quieres, no vas. Y entonces tiene un sesgo. La encuesta es un muestreo estadístico. Tiene la fuerza de la representación del país y es desde el país que estás haciendo la medición. Y pudiera haber una diferencia entre el resultado en un sondeo y el resultado en una encuesta. Sin embargo, es cierto que es injustificable, inexplicable que un cabrón gane todos los sondeos y aparezca en el mejor de los casos en tercer lugar en una encuesta y a veces con el 3% de los trabajos y a veces con el 3%. Exactamente. Exactamente. Que dices oye, cabrón, hay encuestas donde en todas aparecen Monreal abajo y cualquiera que recorre el país sabe que Monreal trae el santo al revés, que haya mínimo la desconfianza del movimiento. Cualquiera que haya ido a la reunión pasada que convocó Andrés Manuel es testigo el 27 de noviembre del repudio generalizado por lo menos en el 90% de los militantes de izquierda en México. Exacto, exacto. Por lo tanto, es un insulto que andemos con el discurso de que tonto es el que dice que el pueblo es tonto y a la vez quiéramos hacer creer mediante encuestas que Monreal uno de los personajes si no el más repudiado del movimiento está encima de uno de los personajes si no el más querido del movimiento. A mí me parece un insulto. Sí. Pero cambiando de tema, la siguiente sección se llama ¿Qué opina de? Le voy a plantear algunos temas y le pido por favor que me diga de la manera más concreta pero completa posible qué opina de cada uno de ellos. ¿Listo? La pobreza Repudiable ¿Qué opina de el feminismo? La lucha justa ¿Qué opina del poder del narcotráfico en México? Lamentable ¿Qué opina de la crisis climática mundial y el papel de México? Que cambiar el sistema económico ¿Qué opina de la inseguridad en el país? También este problema serio ¿Qué opina del derecho al aborto legal y seguro? Derecho necesarísimo establecer ¿Qué opina del clasismo del racismo y del machismo en México? Un cáncer que hay que extirpar ¿Qué opina del uso médico y terapéutico de las drogas? Creo que hay que abrir incluso una discusión de la legalización de todo tipo de drogas ¿Qué opina de la lucha de la comunidad LGBTIQA más? Legítima ¿De la relación de México con Estados Unidos? Difícil ¿De la legalización de la marihuana? Reitero hay que abrir la discusión de la legalización de todo tipo de drogas ¿Qué opina de los partidos políticos? Una herramienta de lucha ¿De las candidaturas independientes? Es una ingenuidad ¿De las fake news? De la pena de muerte Inaceptable ¿Qué opina de la situación política de Latinoamérica? Difícil ¿La dirigencia de Morena si pudiera extenderse un poquito más? ¿Qué opina? Mario Elgado fue diputado conmigo lo conozco bien es un compañero muy capaz este buen compañero y yo creo que Morena no es un problema de la dirección Morena no es un partido en el sentido estricto partido político es una confluencia de intereses políticos electorales es una fuerza impresionante es un fenómeno excepcional en el mundo es un partido que en 2015 tenía poco más de 30 diputados y hoy tiene 20 22 gobernatoras la presencia de la república mayor en la cámara de diputados senadores 18 de 32 congresos de los estados con mayoría es un fenómeno único yo diría pero no tiene un espacio de discusión no hay discusión política entre Morena no es un partido de izquierda en el sentido estricto porque carece de un espacio de discusión de reflexión de debate de construcción colectiva de acuerdos porque no tiene este pues ese planteamiento ser un instrumento de organización y de lucha de la gente es un instrumento electoral punto muy eficaz muy fuerte muy pragmático y yo creo y yo creo que eso eso son limitaciones muy grandes coincido y suscribo así de extenso me gustaría que me diera su opinión de México diputado que opina de México bueno es un país verdaderamente excepcional sin retórica hombre sin falso chovinismo o sin chovinismo es un país que ha enfrentado desde su nacimiento presiones enormes saqueos permanentes nos robaron 60% del territorio en una guerra ilegal Estados Unidos 1846 48 toda la riqueza natural en vez de ser una bendición ha sido una maldición ha sido elemento para presión para despojo para saqueo para disputa de los intereses económicos nacionales y extranjeros con un pueblo cabronamente trabajador que arrastra niveles de desigualdad e injusticia centenarios o sea desde la colonia por lo menos entonces es y que es una gran nación está entre las 20 principales economías del mundo yo creo que nosotros tenemos que trabajar para abrir esto que inició el compañero presidente se consolide en una nación independiente soberana con justicia social hasta el último rincón de la patria y que la gente pueda desarrollar sus potenciales yo de verdad me tocó en suerte nacer aquí pero es un gran país diverso con una riqueza cultural enorme con una riqueza natural muy fuerte también y con una injusticia social y una desigualdad pavorosa y por último en esta sección igual de extenso me gustaría porque me parece una forma fantástica de manejar el lenguaje de su parte ¿qué opina de los mexicanos? es un pueblo fíjate como cualquiera con virtudes y defectos virtudes es un pueblo muy trabajador cabronamente creativo es impresionante la capacidad para resolver problemas del pueblo mexicano sin herramientas sin preparación sin del puro ingenio o sea es una capacidad cualquiera casi innata de nuestro pueblo de que no se detiene no se o sea si es con uñas y dientes que tiene que resolver algo lo resuelve y eso es verdaderamente un valor muy grande y es un pueblo muy trabajador contrario a lo que dicen es un pueblo que trabaja 10 horas en promedio al día de los más trabajadores del mundo cuáles son los problemas que yo veo la falta de constancia de tenacidad no porque es un pueblo que tiene empuje pero que luego suelta que luego en general como pueblo y como personas o sea empezamos como decía mi abuela tenemos entrada de toro bravo y salida voy cansado este yo creo que ese es un problema que no estamos leyendo que se ha desalentado la lectura yo no concibo una mujer un hombre libre sin la lectura me parece una falla terrible además provocada además este y los números en ese sentido son alarmantes pavorosos porque se habla de dos libros al año pero en realidad es de lo que compras no es de lo que lees y de los dos libros al año se habla de las personas que leen es decir en el promedio habrá alguien que lee 100 libros y le toca uno a las otras personas exactamente bien apelando a su enorme capacidad de comunicación le pido por favor que nos relate su trayectoria política desde el momento en que decidió dedicar su vida a la política hasta el día de hoy igual concreto pero sin libros es larguísimo yo casi siempre saco la vuelta a eso cuando me presentan no me le saquen la entrevista sino que cuando me da un currículo digo puta que hueva estar oyendo todo lo que dicen y demás entonces yo casi siempre lo sintetizo en librero porque a partir de 2012 que me dejaron sin nada después de las confrontaciones con García Luna cuando digo me dejaron sin nada es me cerraron todos los caminos y me quedé sin ningún cargo no porque necesites el cargo sino porque te da cierta cobertura y cierta protección después de haber enfrentado a la usurpación de Calderón y a este cabrón de García Luna exactamente estaba cabrón y entonces me puse a vender libros porque yo soy comprador compulsivo de libros y vi que había tenía dobles y triples y hay muchos que había leído que yo no atesoro yo soy librero porque ponía una mesita afuera de mi casa y vendía libros y eventualmente pienso hacer una venta de libros es una profesión que me gusta este luchador social político librero y libérrimo porque aspiro por lo menos aspiro a ser el superlativo de libre pero soy un hombre del pueblo que este de origen humilde o pobre cuando digo pobre porque además la gente se azota o hace demagogia el otro día dije yo no sé lo que es el hambre en el sentido de comer una vez al día que eso está cabrón mucha de la población come una vez al día yo sé lo que es el hambre de que sea la hora de la comida y tú revises la pinche bolsa y no te alcanza para comer no tanto pero sí de que digamos que no tenía para comer a la hora que estaba en la escuela y llegaba dos horas después a mi casa con un genio de la chingada porque mucha hambre y dolor de cabeza en la chingada pero no hambre en el sentido así de cabrón de que no hay para comer yo tenía un conocido que decía que el hambre realmente se siente cuando tienes más de dos o tres días sin comer y que lo demás son ganas de comer exactamente porque yo le decía traigo mucha hambre cabrón tenemos un día sin comer yo en mi juventud viajaba mucho de aventón de raya y a veces se ponía complicada la cosa y él decía no tenemos hambre tenemos ganas de comer la verdadera hambre da cuando tienes más de dos días sin comer nada ahí da hambre o sea cabrón este ay cabrón se me fue ahorita este George Orwell tiene un libro tiene muchos tiene un libro extraordinario que se llama Sin Blanca en París y Londres y te cuenta sus vivencias este de hambre de trabajos lo que fuera este con saleras para la chingada con jornadas del redemonio y comiendo una vez al día y entonces había restaurantes donde el vino era gratis como mesero entonces ya pues no comías pero te ponías pedísimos